Amigo Porque sabe el valor de su corazón Y ese alguien soy yo El que la mima, la valora y la respeta Aunque bien sabe su vida no fue perfecta Hoy ha cambiado para darle lo mejor Y hoy quien sufre eres tú Y no te quejes por lo que ahora estás viviendo Ella no es mala simplemente está sintiendo En cuerpo y alma como la quema el amor Y la quiero, la quiero, la quiero Se volvió mi vida Y ella está igualita En su corazón Ya no insistas, perdiste, no hay caso No estás en su alma Y aunque sea tu karma Ella te olvidó Y te salgo hace rato Música Amigo, no eres víctima, no es mala ni es antojo Simplemente que algún día Ella abrió los ojos Y al hacerlo Y al hacerlo se encontró a mi corazón Porque su corazón Porque su corazón Lleno de magia, de bondades, un tesoro Si en tu momento Si en tu momento no supiste, vale oro Cuanto lo siento Ya tu tiempo se acabó Terminó Música Ay, yo la quiero, la quiero, la quiero Se volvió mi vida Ella está igualita Y de ella está igualita Y de ella está igualita En el corazón Y de ella está igualita Y de ella está igualita Y de ella está igualita En el corazón Ya no insistas, perdiste, no hay caso Ya no está en su alma Y aunque sea nunca más Ella te olvidó Gracias por ver el video